¡Uni, unidos! ¡Uni, unidos! ¡Uni, unidos! ¡Uni, unidos! ¡Uni, unidos! ¡Uni, unidos! ¡A la cruz! Primero agradezco la oportunidad que me dio el club de ser parte de esta delegación. Segundo, la felicidad, aún guardo lindos recuerdos de la experiencia de mi vida Ser parte de la delegación, compartir con los jugadores, compartir con el cuerpo técnico Compartir además con la dirigencia del club Es muy importante conocer lo que está pasando dentro del club Hola a todos, soy Jorge Cruz, el flamante y afortunado ganador de la experiencia Inche Condicional 2 Aquí estamos en el hotel de concentración de Santa Cruz, Juan los muchachos ya rumbo al estadio Aquí estamos en el camarín de Deporte Santa Cruz Previo al partido contra ese marco de Arica, que tiene Carlos Dippon Y ya van a seguir en el club, gente con la charla con el profe, así que vamos a Santa Cruz Aquí nos encontramos en la cancha del estadio Carlos Dippon en Arica Acá está el plantel haciendo el trabajo previo con el BF y con su bómez Acá en el arco norte está el grupo de Roberto Sandoval Trabajando con los porteros del equipo Ahí está Maxi Velasco Logística que es emitir el club, partiendo con la indumentaria por ejemplo Llevar cajas con zapatos de fútbol, las camisetas, shorts, media, la ropa de entrenamiento, viajar, el vuelo, ya todo junto dentro del avión Un bus que nos estuviera esperando en el aeropuerto Para así trasladarnos hasta el hotel de concentración También en el hotel había toda una pauta en cuanto a la hora de cena, a la hora del desayuno, almuerzo, merienda Así que la destaco enormemente la organización y la logística que tiene el club para estos viajes El vínculo que se está creando me parece muy importante Acercar a la comunidad, a la sociedad acá de la zona, al club me parece muy relevante Que a esta instancia de verdad la destaco mucho, muchísimo, muchísimo Así que esto hace que nazca este vínculo, vaya creciendo Y el sentido de pertenencia vaya aumentando aún más Quiero destacar principalmente la acogida, tanto de los jugadores, cuerpo técnico como la dirigencia Segundo, que ojalá estas iniciativas muy valorables sigan manteniéndose en el tiempo Ojalá para el 2024, porque mucha gente lo valoró en redes sociales e incluso hinchas de otros equipos Bueno, hola muchachos, mi nombre es Jorge Cruz, soy un paquillano Me gusta el deporte, así que estoy muy contento de estar acá Me siento afortunado por ser la interna, la buena onda que hay en ustedes Así que de verdad me siento muy afortunado Me siento orgulloso de que también defienda estos colores, esta insignia Gracias por ver el video